Con el permiso de la mesa directiva, diputadas, diputadas, diputadas y diputados, compañeros, compañeras, gente que nos visita hoy y que nos ve desde las plataformas digitales del Congreso del Estado, me voy a permitir leer el dictamen que se aprobó en comisiones por medio del cual se da la potestad a cualquier persona de exigir como parte de sus derechos y de la dignificación de estos, la buena administración pública, un buen gobierno. De acuerdo con su exposición de motivos, la iniciativa en síntesis tiene como objeto fundamental constitucionalizar los esfuerzos emprendidos por la actual administración del Estado para erradicar los vicios de los viejos gobiernos, reconociendo formalmente el derecho a la buena administración pública, con la finalidad de garantizar el respeto irrestricto a la dignidad humana, dotando a la ciudadanía quintanarroense de todas las herramientas jurídicas para la consecución de su proyecto de vida, de conformidad a los postulados desarrollados por el nuevo derecho administrativo, con base en los principios de Estado social y democrático de derecho, partiendo de la idea de que la centralidad del ordenamiento jurídico está en la dignidad humana, toda vez que es la persona la que está al centro del ordenamiento jurídico y no las instituciones ni dogmas tradicionales. Dicho en otras palabras, de acuerdo con la promovente, el quehacer del Estado debe enfocarse en el interés general de la sociedad. La administración pública debe construirse y constituirse como un entorno de entendimiento que proyecte y fomente la dignidad de las personas y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, removiendo aquellos obstáculos que impidan su efectivo cumplimiento, en virtud de lo cual resulta indispensable reconocer como un derecho humano en nuestra Constitución local a la buena administración pública. Por último, es de mencionarse que la propuesta de reforma constitucional que nos ocupa, de acuerdo con su promovente, busca impactar de manera directa en por lo menos en dos de los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027, tanto en el bienestar social y calidad de vida, así como en el gobierno honesto, austero y cercano a la gente, al establecer el derecho humano a la buena administración pública como una nueva forma de gobernar, orientada a reducir las brechas de desigualdad y generar mejores condiciones de bienestar social, con miras a tener una transformación profunda de la mano del pueblo y buscando en todo momento que el desarrollo y los beneficios alcancen a todas las familias de Quintana Roo. En conclusión, incluir el derecho fundamental, fundamental, es decir, en nuestra Constitución al buen gobierno, implica que toda la administración pública en su conjunto se ajuste, diseñe y funcione para garantizar este importante derecho, en donde no sólo se incluyan principios y definiciones de lo que significa la buena administración pública, sino también se simienten las bases para que todo el procedimiento administrativo de planear, programar, ejecutar, controlar y fiscalizar los recursos públicos tendrá que orientarse a partir del principio constitucional de que son las personas y no las y los servidores públicos los titulares del derecho a exigir una mejor gestión en los asuntos públicos de nuestro Estado. El dictamen dicta lo siguiente, primero, la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión de Derechos Humanos aprueban la iniciativa de decreto mencionada en el punto segundo del apartado de antecedentes, las modificaciones en lo particular y el proyecto de decreto establecidos en el presente dictamen. Segundo, remítase el presente dictamen a la mesa directiva del segundo año de ejercicio constitucional de la Honorable Décimo Séptima Legislatura del Estado de Quintana Roo para efectos de debate, votación y, en su caso, expedición del decreto respectivo de conformidad a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Tercero, remítase el proyecto de decreto señalado en el presente dictamen a los honorables ayuntamientos del Estado de Quintana Roo para los efectos de lo dispuesto en el artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Es cuanto.